Sus ojos, corazones, y santones de votar La llamada de virgencita En el barrio consagra todo, todo la querida Y no hubo fallador que no canta la pareja En el barrio de venta de amor La venta de la pancina, todo que diga de su amor Pero la virgen del barrio soñaba con otro amor La venta de la pancina, todo que diga de su amor Pero la virgen del barrio soñaba con otro amor La venta de la pancina, todo que diga de su amor La venta de la pancina, todo que diga de su amor